Hoy desperté recordándome De tus cariñitos, de todos los besitos Me siento solo y vacío Nada sigue igual porque tú no estás Ay mi purunguita, yo te extraño demasiado Cuántas veces te he texteado Cuántas veces te he llamado Y no has contestado Diablo que hice, ¿qué te ha pasado? Ay bebecita, yo te amo ¿Y ahora qué hago? Y el olvido, ¿pa' cuándo? Si me haces falta ¿Por qué no llegas un rato? Y ahora me cuido El doble pa' que no me deje El cora partido Si antes lo tenía enterito Yeah, eres una bala perdida Chiquitica, si tú vuelves Hago lo que me pidas Me rompiste el corazón Y no se sana la herida Soy un bobo aquí sufriendo Ando jodido Y tú gozándote la vida Te lo digo en serio El que ríe primero Queda llorando Y al final del cuento Y yo aquí tomando Frente a mis compas Siempre pensando En verte un rato En verte un rato Y ahora ¿Y ahora qué hago? Y el olvido, ¿pa' cuándo? Si me haces falta ¿Por qué no llegas un rato? Llegas un rato, llegas un rato Y ahora Y ahora Me cuido Me cuido El doble pa' que no me deje El cora partido Si antes lo tenía enterito Si antes lo tenía enterito Ay, chiquitita Cómo la quiero Y puro grupo firme Con mi compa Sixty-Nine Uh, 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 uh Esa es mi bro Uh, uh México en la casa